Esto es Real G, cabrón Pa' que sepa, por lo mío me jodí Yo vine desde abajo y estoy aquí Todo lo que sé, en la calle lo aprendí Porque en ella yo crecí, por eso soy así Cerramos lo que ocurre y la retiro como Floyd A tu puta le he hecho un canelo, me quiere firmar Golden Boy Mismo piqué donde quiera que voy, donde quiera que voy Tengo pila, juguete y no son Gaby Toy Ya tú sabes quién soy, ni en la cara te los doy Cerramos lo que ocurre y la retiro como Floyd A tu puta le he hecho un canelo, me quiere firmar Golden Boy Mismo piqué donde quiera que voy, donde quiera que voy Tengo pila, juguete y no son Gaby Toy Ya tú sabes quién soy, ni en la cara te los doy Enganchamos los guantes, abrimos puteros Federales sospechan que somos kileros Si no te gusta el veneno no cuca vipero Nos sobran las balas, soldado y chispero Descargo ligero, dinero en mi mente primero, segundo y tercero Preguntan que como llegamos a nivel en que estamos Bregamos las mesas, empacamos, tiramos así coronamos Empezamos con gramos, subimos octavos, ganamos un kilo, compramos, usamos efectivo Aquí nos fiamos, la calle nos pide, nosotros le damos Vendemos los blancos, la yerba quemamos Pa' que sepa por lo mío me jodí Yo vine desde abajo y estoy aquí Todo lo que sé, en la calle lo aprendí Porque en ella yo crecí, por eso soy así Cerramos los kioskori y la han retirado como Floyd A tu puta le he hecho un canelo, me quiere firmar Golden Boy El mismo piqué donde quiera que voy, donde quiera que voy Tengo pilas, juguete y no son gay, victor Ya tú sabes quién soy, y en la cara te los doy Cargo un draco, draco que no es Robby La liga mato, mato, yo te meto 81 como Kobe Estoy en el penthouse, tú en el lobby Me cojo par de días y par de putas Pa' contar todo este money Te cuento dinero, no cuento los likes Un rifle blanco como el tigre de Mike Nos vamos de frente, zumbamos y atrás Te marco en el pecho el signo de Nike Tú tienes glopeta y nunca la usas Yo sigo mandando los kilos a la USA Y pa' trabajar tenemos herramientas de manaje rusa Pa' que sepa por lo mío me jodí Yo vine desde abajo y estoy aquí Todo lo que sé, en la calle lo aprendí Porque en ella yo crecí Por eso soy así Cerramos los kioskory y la han retirado como Floyd A tu puta le he hecho un canelo Me quiere firmar Golden Boy Mismo piqué donde quiera que voy Donde quiera que voy Tengo pila juguete y no son gay, victor Ya tú sabes quién soy Y en la cara te los doy Cerramos los kioskory y la han retirado como Floyd A tu puta le he hecho un canelo Me quiere firmar Golden Boy Mismo piqué donde quiera que voy Donde quiera que voy Tengo pila juguete y no son gay, victor Ya tú sabes quién soy Y en la cara te los doy Yeah, esto es Real G, cabrón, Sniper, ESP, el Franklin, oye Yeti, este hijo de puta que yo hablo claro hasta cuando mire. ESPICO, FENICO, el tío, o SWEPI, pa' que sepa por lo mío me jode, yo vine desde abajo y estoy aquí, todo lo que sé en la calle lo aprendí, porque en ella yo crecí, por el duro y así.